Quiero invitar a todas las mujeres que estén de verdad ahí con sus ojos y oídos bien puestos porque el domingo pasado, como mi esposo lo decía, él estuvo hablándoles a los varones y creo que fue una palabra desafiante, una palabra que retó el corazón del varón Hoy quiero hablar a la mujer porque alguna vez alguien me decía, una mujer me decía, una esposa tal vez cansada me decía, estoy cansada de que mi esposo todo el tiempo me diga que tengo que actuar con sabiduría y creo que Dios nos insta cada día a nosotros las mujeres a actuar con sabiduría, amén pero a veces no sabemos cómo, es como que a uno le dicen, haz esto, pero a veces no nos dicen cómo La palabra de Dios es muy clara y es a través de ella que nosotros vamos a recibir la instrucción de cómo obtener esa sabiduría, amén a través de la presencia de Dios y por eso quiero invitarles a que abramos las Biblias en Proverbios capítulo 14, versículo 1 Proverbios 14, versículo 1, por favor en el plasma si me lo puedes colocar Proverbios 14, 1 La mujer sabia, edifica su casa, más la necia, con sus manos la derriba Realmente, ¿quién necesita sabiduría? Todos, ¿cierto? Todos necesitamos sabiduría Pero hoy quiero que nos alleguemos a una mujer que realmente pudo ser sabia en un momento crítico Para nosotras es muy fácil ser sabias o actuar con inteligencia de Dios cuando todo va bien, ¿cierto? Y queremos que las cosas nos salgan bien y cada vez que actuemos todo pueda salir súper bien Pero, ¿saben? El desafío es poder actuar con sabiduría en tiempos de crisis, en tiempos de conflicto Y hubo una mujer, y hay una mujer que hoy en día nos habla a nosotras A mí personalmente me habla, me sigue hablando cada vez que puedo ver en ella Una mujer, no solamente hermosa porque la Biblia la describe como una mujer muy hermosa Sino con una belleza inteligente, ¿amén? Vamos al libro del primer libro de Samuel, capítulo 25 Primer libro de Samuel 25 Y vamos a hacer lectura de los versículos 2 al versículo 42 Primer libro de Samuel 25, versículo 2 al 42 Voy a leerlo rápidamente porque quiero que entremos en contexto con la palabra de Dios Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico Y tenía, ¿cuántas ovejas? Tres mil ovejas y mil cabras Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel Y aquel varón se llamaba Naval Y su mujer se llamaba Abigail Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia Pero el hombre era duro y de malas obras Y era del linaje de Caleb Y oyó David en el desierto que Naval esquiblaba sus ovejas Entonces envió David diez jóvenes y les dijo Subid a Carmel e id a Naval y saludarle en mi nombre Y decirle así Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes He sabido que tienes esquiladores Ahora tus pastores han estado con nosotros No les tratamos mal ni les faltó nada En todo el tiempo que han estado en Carmel Preguntas tus criados y ellos se lo dirán Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos Porque hemos venido en buen día Te ruego que des de lo que tuvieras a mano A tus siervos y a tu hijo David Cuando llegaron los jóvenes enviados por David Dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David Y callaron Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David Y les dijo ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado Para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son Y los jóvenes que había enviado David Se volvieron por su camino Y vinieron y dijeron a David todas estas palabras Entonces David dijo a sus hombres Ciñase cada uno su espada Y se ciñó cada uno su espada Y también David se ciñó su espada Y subieron tras David como cuatrocientos hombres Y dejaron ¿Cuántos en el bagaje? Doscientos Pero uno de los criados dio aviso a Abigail Mujer de Naval diciendo He aquí David envió mensajeros del desierto Que saludasen a nuestro amo Y él los ha herido Y aquellos hombres han sido buenos con nosotros Y nunca nos trataron mal Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos Cuando estábamos en el campo Muro fueron para nosotros de día y de noche Todos los días que hemos estado con ellos Apancentando las ovejas Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues él es un hombre tan perverso Que no hay quien pueda hablarle Entonces Abigail tomó doscientos panes Dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas Cinco medidas de grano tostado Cien racimos de uvas pasas Y doscientos panes de higos secos Y lo cargó todo en asnos Y dijo a sus criados Ir delante de mí Y yo seguiré luego Y nada declaró a su marido Naval Y montando un asno Descendió por una parte secreta del monte Y ella aquí David y sus hombres Venían frente a ella Y ella le salió al encuentro Y David había dicho Ciertamente en vano he guardado Todo lo que se tiene en el desierto Sin que nada le haya faltado De todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto mal por bien Así haga Dios a los enemigos de David Y aún les añada Que de aquí a mañana Todo lo que fuere suyo No he de dejar con vida Ni un varón Y cuando Abigail vio a David Se bajó prontamente del asno Y postrándose sobre su rostro Delante de David Se inclinó a tierra Y se echó a sus pies Y dijo Señor mío Sobre mí sea el pecado Más te ruego que permitas Que tu sierva Hable a tus oídos Y escucha las palabras de tu sierva No haga caso ahora Mi señor De ese hombre perverso De Naval Porque conforme a su nombre Así es Él se llama Naval Y la insensatez está con él Más yo tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste Ahora pues señor mío Vive Jehová Y vive tu alma Que el señor Te ha impedido El venir a derramar sangre Y vengarte por tu propia mano Sean pues como Naval Tus enemigos Y todos los que procuran Mal contra mi señor Y ahora este presente Que tu sierva ha traído A mi señor Se ha dado a los hombres Que siguen a mi señor Y yo te ruego Que perdones a tu sierva Esta ofensa Pues Jehová De cierto Hará casa estable A mi señor Por cuanto mi señor Pelea las batallas De Jehová Y mal no se ha hallado En ti En tus días Aunque alguien Se haya levantado Para perseguirte Y atentar contra tu vida Con toda la vida De mi señor Será ligada En el haz De los que viven Delante de Jehová Tu Dios Y él arrojará La vida de tus enemigos Como de medio De la palma De una onda Y acontecerá Que cuando Jehová Haga con mi señor Conforme a todo lo bien Que ha hablado de ti Y te establezca Por príncipe Sobre Israel Entonces señor mío No tendrás motivo De pena Ni remordimientos Por haber derramado Sangre sin causa O por haberte Vengado por ti mismo Guárdese pues Mi señor Y cuando Jehová Haga bien a mi señor Acuérdate De tu sierva Y dijo David A Abigail Bendito sea Dios De Israel Que te envió Para que hoy Me encontrases Y bendito sea Tu razonamiento Y bendita tú Que me has estorbado Hoy De ir a derramar sangre Y a vengarme Por mi propia mano Porque vive Jehová Dios de Israel Que me ha defendido De hacerte mal Que si no te hubieras Dado prisa En venir a mi encuentro De aquí a mañana No le hubiera quedado Vida Con vida A Naval Ni un varón Y recibió David De su mano Lo que le había traído Y le dijo Sube en paz A tu casa Y mira que he oído Tu voz Y te he tenido respeto Y Abigail Volvió a Naval Y de aquí Que él tenía Banquete en su casa Como banquete de rey Y el corazón De Naval Estaba Alegre Y estaba Completamente Ebrio Por lo cual Ella no le declaró Cosa alguna Hasta el día Siguiente Pero por la mañana Cuando ya a Naval Se le habían pasado Los efectos Del vino O sea Cuando ya estaba Cuerdo Le refirió Su mujer Estas cosas Y desmayó Su corazón En él Y se quedó Como una Piedra Y días Diez días Después Jehová Hirió a Naval Y murió Voy a dejar Hasta aquí Según ese texto ¿Qué significa Naval? De acuerdo A lo que Hemos acabado De leer Naval Significa Necio Perverso Perverso Insensato Una persona Que no entiende Razones No usa Su mente Su cerebro Para actuar Naval es el típico Hombre El esposo Que actúa De manera Prepotente Dice la Biblia El escenario Es Se encontraba Naval Un hombre Muy pobre Muy rico Una persona Con mucho dinero Con mucho poder Un destrato Alto Y estaba Acompañado ¿De quién? De una linda esposa ¿Cierto? La Biblia dice Que Bueno El significado De Abigail Significa La alegría De mi padre Para el padre De Abigail Fue una alegría Ver a su hija Y era la costumbre De aquella época En tiempos Hebreos Que Se le asignaba Cónyuge A los hijos Y este fue el caso De Abigail Con Naval Un matrimonio Parece ser arreglado A que le tocó A Abigail Este hombre Necio Perverso ¿Se pueden imaginar Ustedes La convivencia De una esposa Con un hombre necio? Creo que Si lo traemos A nuestras vidas No sé si De pronto Algunas De las esposas De las mujeres Tiene la La osadía De enfrentar Un matrimonio Con un hombre Difícil Un hombre Que no entiende Razones Y aquí Naval Está tipificando A ese esposo Que actúa Con necedad Pero Vamos a mirar Cómo A través De los actos Las pequeñas Decisiones Pueden cambiar Nuestros destinos Cómo puede Una mujer Utilizar la sabiduría Para poder cambiar Toda Todo un rumbo No solamente De su vida Sino también El rumbo De una nación Y entrando En contexto Cómo se encontraba David Dice la Biblia Que David Todavía no era rey Él aún Se encontraba Bueno Entre paréntesis Profugo Porque El rey Saúl Quería Acabar con su vida Quería Estaba amenazado De muerte David ¿Por qué? Porque ya se había Hecho famoso David Ya había matado A Goliat Se estaba haciendo Promoción De la carrera militar Y en cierto sentido El rey Saúl Tenía envidia De David Y por eso Ya se sentía Como con el trono Quitado Y por eso El rey Saúl Andaba buscando A David Pero mientras tanto Mientras Saúl Tenía miedo De salir De su trono David seguía Haciendo Las obras De Dios A lo que Dios Lo había mandado Hacer Que era Cumplir su palabra Y es por eso Que David Se encuentra Con sus hombres Con sus valientes Cuidando Unos pastores Unas ovejas Los pastores Y entre ellos Estaban Las ovejas Y las cabras De naval Pues bien David se encontraba Custodiando Como eran tiempos De saqueo Tiempos de robos David pudo unirse Junto con sus hombres A cuidar Las aldeas Las haciendas Las fincas De las personas Importantes Y entre esas Estaba naval Pues bien En este contexto Dice la Biblia Que eran tiempos También de esquilar Ovejas Como naval Era un hombre Poderoso Muy rico Era el tiempo En que se debían Esquilar las ovejas Y era costumbre De la época Dar un presente En esta fecha Un presente Un regalo Algún presente Para las personas Y es por eso Y es por eso Que David Puede Enviar A alguno De sus criados O de sus hombres Para que le digan A naval Que pueda Brindarle Provisión Comida Pues los hombres La respuesta De naval ¿Cuál fue la respuesta De naval? Él se niega Completamente Y dice Bueno Pero ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo De Isaí? Yo no creo Realmente Que naval No supiera Quién era David Ya David Era famoso Ya lo conocía Todo el mundo Ya todo el mundo Sabía que Él había matado A golear Y él Ya en su corazón Ya sabía Quién era él Solo que Quería desconocerlo No quería Reconocerlo Como el que Ya próximamente Iba a ser El rey de Israel Sin embargo David envía A esos 10 jóvenes De manera muy Respetuosa A pedir Este favor Y sobre todo Él fue en son De paz Y David Le pide su ayuda Pero naval ¿Qué hace? Ante la negativa No solamente Se queda con la negativa Él los humilló Se negó a ayudarlos A pesar de lo que Habían hecho por él Es decir Él pagó un mal ¿Sí? Por el bien Que le había hecho David Eso lo podemos ver En los versículos 10 y 11 ¿Cuál fue la reacción De David? David se molestó Sobremanera ¿Sí? Desagradado Por la actitud de naval Y él no quiso Recibir esta negativa Pues obviamente Y creo que a nadie Nos gusta Recibir un mal Por un bien Que le hemos hecho A alguien ¿O sí? No Creo que todos Nos disgustaríamos ¿Cierto? Y esa fue la actitud De David Pero ¿Saben qué pasó? David ¿Cuál fue la frase Que le dijo David A su ejército? Tomó los 400 hombres Y el mismo David Propuso Le dijo Síñase cada uno Su espada ¿Por qué? Porque no va a quedar Ni un solo varón De la casa De naval Vivo Y esto es tremendo ¿Por qué? David se propone Tomar venganza Porque claro A toda su carne Se sintió humillado Se sintió rechazado Por un hombre poderoso Y él decide entonces Quitar la vida A todo varón De la casa De naval Pero fijémonos Prontamente Que aquí Uno de los criados De la familia de naval No acudió Directamente a su señor Porque ya se había Escuchado De la amenaza De muerte Este criado Decide no consultar A naval De una vez Sino que decide Buscar ¿A quién? A Abigail Efectivamente Él va A Abigail Porque pues Parece ser Que hasta los criados Y todo el mundo Le tenía miedo A naval Yo creo que Haciendo un paralelo Yo creo que Si tomáramos Este Contexto Creo que hoy en día También hay Algunos esposos A los que no se les puede Decir nada Que de pronto Alguien Se necesita tomar Una decisión ¿Verdad? Y como que no van En busca del señor Sino que van Entonces buscan A la esposa Porque aparentemente Este hombre No escucha razones Y entonces Yo pienso Que cuando el hombre Actúa con necedad Muchas veces Ni se entera De los problemas Que ha causado Y naval No se entera De esta amenaza De muerte Pero si A través de su esposa Vamos a mirar En los versículos El versículo 14 Y aquí pues Voy a pedirle El favor A Raquel ¿Cuál fue La forma Sabia De operar Abigail ¿Qué fue Lo que hizo Ella? Abigail Y su belleza Inteligente La llevaron A ser promovida Por Dios ¿Por qué? ¿Qué hizo Abigail? Ella Al recibir La noticia Del criado Ella Recibe Esta amenaza De muerte Por parte De David Y ella Enseguida Consulta A Dios Es una mujer Que depende De Dios Y por eso Ella está Conectada Con Dios Y lo que Ella hace Es rápidamente Tomar una decisión Sabia En momento De crisis Es el primer Punto Cuando hablamos De una mujer Que actúa Con sabiduría Necesitamos Actuar Rápidamente Pero a veces Cuando actuamos Con rapidez Cometemos errores ¿Cierto? Nuestras decisiones No son las más Sabias No son las más Precisas O las más Asertivas Pero ella Si lo pudo hacer Abigail Puede tomar Rápidamente Esta determinación Importante En forma Correcta Porque es una Mujer espiritual ¿Cuántas mujeres Espirituales hay Aquí en esta mañana? Amén Creo que Dios está esperando Que tú y yo Tomemos decisiones Rápidas Pero con conexión Con Dios Amén Que dependamos De Él Cuando nos encontremos En crisis Que dependamos De Él Cuando tú y yo Nos sintamos Que no sabemos Para dónde coger Para dónde agarrar Qué decisión tomar Qué camino tomar Entonces si estamos Dependiendo de Dios Sin duda El Señor Nos va a guiar Hacia dónde Dirigirnos Y qué decisión tomar Sin duda alguna Abigail Pudo tomar Una mejor resolución Porque es una mujer Que ha orado Y ha consultado A Dios Pero también Podemos mirar Que como mujer Piadosa Ella era responsable Delante de Dios En primer lugar Y después Ante su esposo Y de ahí Que actuase Con rapidez Preparando Generosos suministros ¿Cierto? ¿Qué fue lo que Dice la Biblia? ¿Cuántos panes Tomó ella? Doscientos panes Dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas Cinco medidas De grano tostado Cien racimos De uvas Esas uvas ricas Doscientos panes De higos secos ¿Y qué hizo? Los preparó Lo Lo Estuvo arreglando Todo Y envió Todas estas provisiones Los envió Con un criado Y ella se decidió A mandarlo A enviarlo ¿Qué pasa cuando Cuando a uno Le traen un regalito Y sabemos que Esa persona Estaba con uno Como que me quiere Como que suavizar ¿Cierto? Pues eso fue lo que Hizo Abigail Ella quiso Ablandar Suavizar Esta tensión Que había Entre las dos familias Entre David Obviamente sus hombres Y la casa de Naval La comidita Ella sabía que había Que solucionar algo Y el problema Era de Hambre ¿Cierto? Y bueno ¿Y cómo se conquistan Los hombres? Bueno Ella Una mujer muy sabia Sabía cómo podía Solucionar ese problema Prontamente Pero miren Es impresionante Cómo esta mujer No solamente Con la comida Pudo tocar El corazón De David Mira lo que dice En el versículo 24 24 La segunda parte Más te ruego Que me permitas Que tu sierva Hable a tus oídos Yo leo Este versículo Y yo dije Wow Abigail Estaba tratando De cautivar El corazón De David Para que cesara Toda sed de venganza Que había En su corazón Y querida mujer Querida esposa Tal vez Cuando hablamos Con el esposo Tal vez No le hablamos A sus oídos Tal vez Lo hablamos De tal forma Que Que ni siquiera Nuestro esposo Nos oye Amén Tal vez Gritamos Tal vez Somos cantaletosas No le damos Al punto Porque A mí me habla Este versículo Y creo que Cuando necesito Hablar Algo con mi esposo Tengo que hablar A sus Oídos Y esto es hermoso Como Abigail Logra conectarse Con David Como estar Allí Tratando De capturar Su atención Y lo logra Claro que si Miren lo que hace Abigail Ella se expone Porque Se expone Porque Que puede Como puede reaccionar Una persona Que tiene sed De venganza Está buscando Matar Está buscando Que ella sea También Eliminada Que sea También Asesinada Pero ella Se expone Y era La culpa De Abigail Y porque Ella entonces Decide ir a Enfrentar Al ofendido Porque no Dijo No pues Que vaya A él Y lo arregle Si Ah Una mujer Sabia Miren Eso es lo que Quiero que Miremos En esta mañana Nosotras Las mujeres Tenemos que Recordar Lo que Abigail Le recordó A Abigail A David Ella le recordó En los versículos 26 al 31 Le recordó Que Era el ungido Del Señor Abigail Estaba viendo A David Como el ungido De Dios Que luchaba En las batallas De Dios Y que estaba Por tanto Bajo la protección De Dios Algunos estudiosos De la Biblia Dicen que Todas Las palabras Tan bonitas Con las que Habló Abigail A David Es uno De los mejores Discursos Mejor expresados Por una mujer De la Biblia En el versículo 29 Vamos al versículo 29 Ella le dice Ella emplea Una frase Muy Muy usada Por la época Versículo 29 La vida De mi Señor Será ligada En el as De los que Viven Y ella Le estaba Recordando A David Que Él estaba Bajo el cuidado Del Señor Esa frase Significa Tú estás Bajo el cuidado De Dios Recuerda Que tú eres El ungido De Dios No manches Tu carrera Por el enojo De un hombre No manches Tu carrera Por el enojo De esta persona Que es mi esposo Y que pasa Con David Como reacciona A él Ella desarma El corazón Vengativo De David Y ella muestra Él muestra Un espíritu dócil La escucha Y acepta El consejo Que lindo Que lindo Que cuando Viene ella Esta mujer Y este hombre Queda desarmado Y puede ceder Ante la petición Que le hace A Abigail Y esto es Extraordinario ¿Saben que hizo David? La honró Con la afirmación De que el Señor La había enviado Para guardarlo De no pecar Es hermoso Amén Versículos 32 Al 34 Nos habla De que Ella era la persona Que lo había estorbado En ese día Para no ir a derramar sangre Como segundo punto Abigail Mostró Fidelidad Y tremendo Ahínco Para salvar A su esposo Y sus sirvientes ¿Saben que pasa Mujeres? Que a veces Los pecados Del esposo No los tomamos Como nuestros Y aquí Abigail Me da una cachetada Porque cuando Ella dice Es que No es él El que está Actuando mal Ella reconoce Que él es necio Ella reconoce Que él es insensato Pero ella Toma para sí El pecado De Su esposo Estamos hablando En el versículo 24 En la primera parte Dice Y se echó a sus pies Y dijo Señor mío Sobre mí Sea el pecado ¿El pecado de quién? De su esposo ¿Sabes mujer? Esposa Los pecados De tu esposo Son tus pecados Y pareciera injusto ¿Cierto? ¿Cómo es posible? No Mi esposo fue el infiel Mi esposo fue El malo Él ha actuado Con necedad Contra mí Pero saben Tenemos el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo ¿Quién recibió Los pecados nuestros En la cruz? Jesucristo Nosotras también Debemos Identificarnos Con las debilidades De nuestro esposo Identificarnos Con sus pecados Y por eso Siempre que podemos Hablarlo Lo decimos Cuando estemos Orando en pareja No vamos a orar Oye Señor Cámbialo Transformalo Quítale este pecado De su vida No Señor Señor Hemos pecado Contra ti Hemos hecho esto Y vamos a Especificar Cada una De nuestras debilidades Como propias Amén Porque esto Desarma Toda barrera Y quita todo Y quita todo argumento Que hay en la pareja Amén Cuando solamente Nos reunimos A orar Y solamente Es que ese es el pecado De él O puede decir Es que ese es el pecado De ella No Si nos identificamos Con el pecado Del otro Dios es amplio Para perdonarnos Amén Y yo sé Y yo sé Que también Se van a quitar Toda barrera En la pareja Entonces Vemos aquí A una mujer Intercesora David Perdón Abigail Estaba tomando El lugar Que hizo Jesucristo Intercedió Jesús Intercede por nosotros Ante el Padre Abigail Está buscando Cómo Pedirle a David Que no derramara sangre Ella tomó La intercesión En sus manos ¿Cuántas mujeres Intercesoras hay aquí? Amén Entonces ya sabes Querida mujer Tienes que ser Intercesora Si No le delegues A nadie Esa petición Que hay O que pesa En tu matrimonio Con tus hijos Porque no solamente Naval representa Aquí el esposo necio Naval también Puede representarte Un hijo necio Si Si tienes un hijo necio Identifícate Con Abigail Porque muy seguramente La palabra de sabiduría También puede salir De tus labios Cuando tú dependes Del Espíritu Santo Amén Tercero Abigail Demostró Inteligencia Discernimiento Y habilidad Al hablar Con el ofendido No era ella La que había ofendido David Sin embargo Ella procura Limar Asperezas Si Intercede Por su esposo Ante David Y miren Es impresionante Porque Abigail Utiliza tres veces Términos Que implica Que se considera Una sierva ¿Ella era una sierva? Pues Ella era una señora De la casa Era la esposa De alguien importante Pues aparentemente Pues aparentemente No era una sierva Ella tenía criados Criadas Tenía Bajo A cargo Personas Empleados Y no era una simple sierva Pero ella Baja su condición De señora Si A condición De sierva Tres veces Le dice Que ella es La sierva De David Y ella toma Un real riesgo Si Al salir al encuentro Con David ¿Qué dice la Biblia En Proverbios Catorce Treinta y tres La primera parte Proverbios Catorce Treinta y tres En el corazón Del prudente Reposa La sabiduría Ella fue Muy prudente También Aunque cuando Habló con David Pudo Hablar Lo que debía Hablar Si Mostró su realidad Pero siempre Se colocó En el frente ¿Para qué? Para lograr Salvar Toda una Casa No solamente La vida De su esposo Miren Ella Bien Pudiera Haberse Librado De su esposo Necio Y pudiera Haber Dicho Si Elimínelo Si Sáquenlo De mi vida Pero ella No lo hizo Tal vez No sé Si en el fondo De tu corazón Querida mujer En algún Momento De tu vida Hayas querido Ya no quiero Más este matrimonio No soporto Este hijo Necio Si Y allí En tu corazón Con lágrimas En tu corazón Tú le digas Señor Ya no puedo Más Señor Llévatelo Pero no Ella no Ella no tomó Esa decisión Ella lo que hizo Fue Señor David Vengo a ti Porque necesito Que vengas a Perdonar Si Perdona La necedad La necedad De David De Abigail En su discurso Abigail También dice De los versículos 26 al 31 Vamos a mirarlo Rápidamente No lo voy a leer Ella demuestra En estos En estos versículos Como ella logra Ponerse A disposición De David Cuando se humilla Ella se postra Ella se postra Cae A los pies De David Para clamar Clemencia Ustedes Recuerdan Ah bueno Cuando dice Cuando le dice A David Que ella Cuando haga el bien El Señor A mi Señor Acuérdate De tu sierva Versículo 31 Vamos a mirarlo Entonces Señor Mío No tendrás Motivo De pena Ni de remordimientos Por haber derramado Sangre Sin causa O por haberte Vengado Por ti mismo Guárdese Pues mi Señor Cuando ven Cuando Jehová Haga bien A mi Señor Acuérdate De tu sierva No le recuerda Este cuadro Como cuando Estaba el copero Con José En la cárcel Recuerdan Lo que le dijo el copero Oye José Acuérdate de mi Cuando estés allá Si para que yo pueda Salir liberado Y también me recuerda Abigail Cuando estaba El malvado En la cruz Cuando este ladrón Le dice a Jesús Jesús Acuérdate de mi Cuando vengas En tu reino Entonces Esta mujer Abigail Está Con esta condición De sierva Le está pidiendo Inclamando A David Que se acuerde De ella Cuando llegue El momento De la Venganza Pero miren Lo último Que hizo Abigail Abigail Fue prudente Amén Ella esperó Que su esposo Estuviera Ella Él se hizo banquete Miren como son Las cosas Naval Negó una ayuda A quien lo necesitaba La negó Y en cambio Se hizo banquete Porque eso es lo que dice La Biblia Se hizo banquete Y él Se embriago A él no le importó Que otros Estuvieran sufriendo O que otras personas Tuvieran hambre A él no le importó Ayudar Cuando alguien Lo necesitaba Y sin embargo Él con su corazón Alegre Él decide hacer Banquete De rey Sin embargo Abigail Se da cuenta Que su esposo Estaba como Estaba ebrio Y ella decide Más bien Esperar Y más bien Ella espera Este tiempo De estar Ebrio Y Y miren lo que hace La misericordia De Dios Dios aún así Le da Diez días A Naval Para que cambie Su corazón Necio Es lo que dice La Biblia Versículo 38 Y diez días después Jehová hirió A Naval Y murió Diez días Dios le dio A Naval La oportunidad Para que cambiara Su corazón Duro Saben Eso es lo que pasa Cuando nosotros Endurecemos Nuestro corazón Cuando nosotros Intentamos Más bien Actuar Bajo nuestros Propios Impulsos Bajo nuestros Propios Pecados Saben También Muchos estudios Dicen que Si se quedó Como una piedra Fue porque tuvo Una parálisis muscular O un infarto Cardiaco En estos días Dios le dio La oportunidad A Naval Para que se arrepintiera Y sin embargo Él Cuando Abigail Pudo Llegar delante De él Y les puso Todo lo que había sucedido ¿Qué pasó? Más se puso Duro su corazón Más se endureció Su vida Con David Y es la reacción Que de pronto Muchas veces Nosotros podemos Tener Amén Pidámosle al Señor Que nos ayude A tener un corazón Compasivo A demostrar Misericordia A demostrar Siempre que Hay otra persona Que necesita Nuestro perdón ¿Qué pasó Con Abigail Después que murió Su esposo? ¿Qué pasó Con ella? ¿Quedó Desamparada? Miren El Señor Pudo honrar La actitud De Abigail Porque David Decide Tomarla Por mujer ¿Valió la pena El esfuerzo? ¿Valió la pena El poder Enfrentar A David? Claro que sí Y yo quiero Que en esta mañana Perdón Reflexionemos con unas preguntas Amén Si tu mujer Estás pasando Por una situación Similar a la de Abigail Con tu esposo Con tus hijos Con alguno De tus hijos ¿Qué debemos Recordar hoy? Voy a pedirle Por favor a Raquel Que rápidamente Los puntos Y hagamos una conclusión Rápida Tal vez Nosotros actuemos Con rapidez Pero en esta mañana Quiero recordarte Que cuando actuamos Con rapidez Muchas veces Tomamos decisiones Equivocadas Pero si consultamos A Dios Vamos a Dios Le pedimos a Dios Señor Dame sabiduría ¿Cómo debo hablar Con mi esposo? ¿Cómo debo hablar Con mi hijo? ¿Cómo debo proceder En esta situación? De seguro Dios Te va a decir ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer? ¿Cómo debes proceder? ¿Cómo debes seguir? Para poder salir De tu momento difícil Amén ¿Se lo vamos a pedir a Dios? Amén Amén Es necesario Segundo Tenemos que seguir Mostrando fidelidad ¿Sí? En momentos difíciles Ella lo necesitaba Necesitaba ser fiel Para poder traer salvación A la casa de ella ¿Tú necesitas salvación Para tu casa? Yo también la necesito ¿Qué debemos hacer? Mostremos fidelidad a Dios ¿En dónde somos fieles? En todo lugar Somos fieles En la casa En el trabajo En todas partes Dios nos pide Y nos demanda Fidelidad Mujeres Intercedamos Toma Toma como tuyo Los pecados de tu esposo Toma como tuyo Los pecados de tu hijo Ese hijo necio Que no te hace caso Ese esposo Que no entiende razones Que es duro Que es áspero No huyas Sino por el contrario Toma la vocería Para aclamar Para interceder Para pedirle al Espíritu Santo Que no te deje vencer De los desafíos Amén Tercero Bueno Gracias a Dios Que tenemos Tenemos las cosas Para ser bellas ¿Cierto? Hoy en día Nosotras tenemos Muchas facilidades Para ser bellas Nos arreglamos Nos ponemos bonitas Pero más allá De lo físico Dios demanda Que nosotras seamos bellas Con inteligencia Amén Y lo mejor Que podemos hacer Es que tratemos De siempre Envendar las cosas Así no tenga yo Haya hecho Cometido la ofensa Yo voy a tomar Voy a ponerle el pecho Porque tengo La sabiduría de Dios Y sobre todo Porque el Espíritu Santo Está en mí Amén El Espíritu Santo Me capacita Para saber hablar Para saber decir las cosas Y mucho más Para poder hablar Con aquel que Se encuentra ofendido Si en algo Ofendió mi esposo O mi hijo Yo pueda ponerle el pecho A la situación Amén Cuarto Sigamos mujeres Demostrando Nuestra fe Y dependencia En Dios Miren ¿Sabe En dónde se pone A prueba Nuestra fe Y dependencia En Dios? Cuando las cosas Salen mal Cuando no tenemos Las cosas A nuestro favor Y es tan bonito Venir a la iglesia Cuando estoy bien Es bonito Venir a la iglesia Cuando todo está En buen estado De pronto Tengo algunas necesidades Pero No tan fuertes Creo que el reto Es poder buscar a Dios Aún en momentos De crisis ¿Cierto? Cuando todo va mal Cuando tengo Necesidades Por todas mis áreas Es ahí donde Tengo que seguir Buscando a Dios A través de la fe Si de pronto Tú te has sentido Sin fe Bueno Reconozcamos Señor Necesito fe Dame fe Para seguir creyendo Dame fe Para continuar En esta situación Que no entiendo En esta dificultad Que no sé Cómo proceder Y sobre todo Depender de Dios Cuando tú Dependes de Dios Querida mujer Lo demás El Señor Se encarga De pelear por ti Amén Él se encarga De pelear por ti Abigail no actuó Bajo sus impulsos Ella no actuó Bajo sus emociones Ella sometió Todo deseo Que había en su corazón Tal vez de deshacerse De ese esposo Pero ella no lo hizo Ella lo que hizo Fue depender de Dios No dejar su mirada De Dios Y pudo traer Salvación a su hogar A su casa A su familia Y quinto Fue prudente Ella no abrió su boca Cuando vio a su esposo ebrio A veces Las mujeres Nosotras Somos imprudentes No tenemos la prudencia Miren Siempre recuerdo Cuando menciono La palabra prudencia Me acuerdo De la reina Esther De como ella también Fue una mujer sabia Fue una mujer prudente Pudo hablar En un momento específico Con el rey Azuero Eso tenemos que hacer Nosotras En momentos indicados De acuerdo Con la guía de Dios Saber dirigirnos A ese hijo Necio A ese esposo duro A ese esposo Áspero Y con esta reflexión Quiero invitarte A que te pongas de pie Porque creo que es Es la palabra de Dios La que nos llama En esta mañana A actuar Con sabiduría Amén Música Gracias por ver el video.